Tío, esta técnica de plantar, tío, ya hace tiempo que no nos sale. Ya no planto, eh. ¿Cómo que no? ¡Aplantar! Que no nos sale, dice, nos sale siempre. ¿Dónde está el puto friki este, tío? Espérate, Nico, tío. Tío. Tío, está en garaje. Me ha llegado otra voz que a mí, tío. Madre mía. Coño. Oye, ¿no? Qué mal voy a decir, tío. No creo que voy a poder recoger. Está chungo, ¿verdad? Espérate, que es que... Si, ahí no la aporta. Se me ha dado otro bug, como para variar. A la derecha o a la izquierda, ¿sabes? No tiene alguno, tío. Estoy mal puesto. Pero que hacen dos personas ahí. Tío, pero esta... Es que yo no sé... ¿Por qué hay tres personas ahí? ¿Y? Es en serio esto. Tengo que hay un pavo. Eres una puta friki. O sea, pero ¿qué haces ahí? Y basura. Eres basura. O sea, estaba en... Madre de Cristo. ¿Dónde está? Enemigo eliminado. He matado a uno ya por fin, ¿eh? Seguimos, seguimos ganando. Y me mata. Está al fin de escaleras de main. Queda ese en punto ya, plantad. Plantad. Os lo ordeno. Está en escaleras de aquí. Pindos, va para... En blancas. Bajando a blancas. Ahora me pacho. Va, servidor. Está picando la puerta, servidor. Mira. O sea, la Aruni estaba... Es que tío... O sea, madre de Cristo de mi vida. Tío de blancas, yo creo. Madre mía. Me han cargado todas las cámaras ya. Mira, blancas, tío. No le oigo. Le come ahora el buff. ¿Qué es cojado, no? No le alambre. Está un poco en blancas. Ahí ya veo. Pero había un puto buff. No se lo ha comido. Ya. Un tipo táctico. También, qué puto. ¿Qué es conmigo, master? Con un guarden. Tenemos de fusel en zorro, ¿eh? O sea, que esos no van a plantar. No tienen ni que piquearles. Hola, cámara, Nico. De las escaleras, ¿eh? Pero que ha entrado blanca. Viene Nico por escaleras. Soy Jackal. Me cago en Dios. Qué puto agresivo eres, tío. Está adentro, ¿eh? Pero no muere. Joder, este tío. Me cago en la pestaña. No. No, ganada. Vale. Apuntes al cráneo, tío. Cuidado con main, ¿eh, Nico? Que habían botrones. Mal rollo eso, ¿eh? Yo cubro. Tío, no. Vamos a probar. Tío, ni talón, por favor. ¿Dónde está? Que luego, tío. Luego... Puta. Me la ha liado, ¿eh? Yo vais a tener que jugar agresivo, ¿eh? Ahora. Estoy mirando nevera. Hostia, ¿él no se ciega? Vale. No te creo. Él no se ha cegado, tío. Le cae la flash al lado y no le ciega. No me cae. No se ciega, tío. Me voy a meter dentro el bunker, ¿eh? Vale. Bueno. Escaleras, escaleras, escaleras. Ya estaba dando las escaleras, ya. Ni cosa la puedo hacer, fácil. Uy, ¿te te ha pegado? Ah, no, no era ese, ¿no? No, no era ese. Está a la izquierda, en pasillo. Tirando para columna, sí. Se te sale, aprovechando el ruido. Aquí viene a pintar el puto Nico, ¿eh? ¿Qué has intentado? Tirar el escudo a la cabeza. En plan frisbee. Armería, bolas. Yus. El guarden en pring. El guarden detrás de cama. Detrás de cama. Uno main. Cuatro, cuatro. Guarden muerto, ¿eh? Vale. Vale, era ese. Y armería uno, creo. ¿Dónde? Armería, tío, abajo en kids. O sea, en clase, en aula, coño. Muy buen, mírame el drone, por ahí. Eh, bueno. Tiene una armería, el tío. Muerto, muerto. Vamos. Qué pena, me había llevado al otro, tío. Antico, creo. Le he escuchado, le he escuchado al antico. Sí. Fantaza ahí, tranquilamente. Bueno, yo creo que lo voy a picar, ¿eh? Está un tiro. Caraca. Vale, yo le he vuelto aquí a Leaves. Mira, tío, mira, 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 que canasta le he enchufado, tío. No, no, no. El, el Eiza, a mitad de ahí, en el trofeo. Ahí tengo cámara. Están picando la puerta del trofeo, ¿sí? Vale. Está inquieto, eso está cagado, está cagado. Maru muerta. Maru muerta. Uno aquí. Uno aquí. Va para Blanca, ¿sí? La Sofia. Me ha roto la cámara por abajo, va. Mierda. Me la lean. Hay otro. Joder, tío. Es que estoy fallando mucho, macho. Estoy fallando muchísimo. Blancas. Esta es la puerta, Lazy, la puerta. Vale, Angel. Vale, le puedo ir a llevar. ¿Le daño? Está loco. Uno rapeleando y la ventana está. El trofeo está jodido, ¿eh? Este es el mono. ¿Por qué no te metes en...? Está metido por Zorro. Tío, le fallé muchísimo a la Ianna. Me mató a esa Ianna y estaba la ronda hecha. No queda un Kapkan, ¿eh? Por quitar Kani. Sí, ten cuidado. Aquí. Drona. Ah, que vamos ahora todos por ahí, ¿no? Nada, fíjate tú qué cosas, ¿eh? Lo que es la vida. Cuidado en el piso de arriba. Vale, me he cargado. El piso de arriba, cuidado que es uno que baja uno, ¿eh? Ya os lo digo. Meeting clear, ¿vale? No, para que le den, mira. A la hora está. No jodas. Es que, tío, esa puta... Ese pavo, tío. Ese pavo es que no sabe jugar. Vale, que alguien vaya a Freezer. Voy. ¿Está broneado en Freezer o no? No, me mata. ¿Ahora estaba? ¿Ahora estaba? Estaba... Vale, hay uno en Freezer. Ir dos por Freezer y dos por Main. O uno que vaya por Torre. O eso. Voy a ir por Freezer. Está el bandit aquí. Si le dronea me lo como. O lo vamos los dos. Está ahí al fondo. Yo lo tengo en la bandería, granadino. La bandería. Te curo, ¿eh? Vente aquí, vente aquí, vente aquí. A la bandería. Tengo un dron todavía. Espérate. ¿Aguanta? Te digo. ¿Para tirarle, Jinx? ¿Te quedan, Jinx? Sí, sí, me quedan dos. A él no le quedo uno más, creo. Me quedo uno más y... No, no le queda, no le queda. Vale, vale. Vale, está en la doble aquí. Puseo. Piqué a... Está en la puerta. A ver, os lo digo. Sigue ahí. Está dentro de Freezer. Está dentro. Vale, vale. Está un tiro, está un tiro. Lo tengo. Cazadísimo, tío. Buena partida, ¿no? Macho, al final. Hostia, los que no lo hemos ganado. Joder. Qué puta partida más dura, de verdad. Joder, macho, qué calor. Hace aquí, macho. En final hay que jugar en serio a esta mierda, ¿eh? Para ganar. Yo creo que el mío que ha jugado tranquilo. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!